El vino en tibia, soy el sol jodeador Desde su boca de verdeado dulzomía Mientras los libros de la buena memoria Se quedó oyendo como un cielo frente al mar Mi voz rellenará, mi boca también Tal vez le confiaré Que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes, luces del amor Eres mi viejita, bajo un halo de rubio Shhh, qué sombra extraña te ocultó de mi Mi guiñón, que nunca oíste lo harás crepitar Hoy yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Música Música Nací la luna, enrojeciera en sed Bolas sin balas recorrieron tu estanque No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías, largos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperándote Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará Música 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 Habrá crecido un pasionero que nunca es La luz habrá y salvado gente sin fe Esta botella se ha vaciado tan bien que ni los sueños se cobijan del rumor Rico, no vuelvas ya déjate reír no es necesario más ya se ven los miles a la lluvia la luz no es necesario no es necesario más ya se ven los días Gracias.